Arca Vlog Arca Vlogs tuvo la oportunidad de ingresar a la central de abastos y estar muy cerca de los encargados de distribuir los diferentes productos que produce el campo mexicano. En esta ocasión nos acompañó el señor Florentino López, encargado de vigilancia y fiscalización de la actual administración, y nos llevó a conocer las diferentes secciones en las que miles de personas trabajan día con día, las 24 horas del día, los 365 días del año. Es la central de abastos Benito Juárez, en el municipio de Huizcolotla, Puebla. En nuestro recorrido pudimos apreciar los colores, los sabores, los olores del campo, acompañado de gente muy amable que nos invitaba a conocer su puesto o local. Actualmente, la central de abastos se encuentra en operación, con estrictas medidas de prevención contra el COVID-19. Y en las puertas de esta central se encuentran filtros sanitarios para todos los que ingresan, tomándoles la temperatura corporal y solicitando usar el cubrebocas de manera obligatoria en todo momento. La central de abastos Benito Juárez, en Huizcolotla, Puebla, es uno de los establecimientos comerciales más importantes de la República Mexicana, abasteciendo a miles de comerciantes a diario, llevando a los hogares mexicanos los productos que todos los días consumen. Agradecemos las atenciones prestadas por parte de la mesa directiva de productores y comerciantes de la central de abastos Benito Juárez, ACE. La central de abastos nos recibe aquí con los brazos abiertos las veces que puedan venir y creo que se llevan una imagen, un reportaje, donde la cual esto se va a difundir hacia las redes de nuestra potencial de la central. Aquí que de todo tenemos, como les decía, desde una piedra hasta una legumbre, desde un alfiler hasta una hortaliza. Hoy, con lo tradicional que se está uno viviendo los días de todos los santos, pues se llevan esa imagen de nuestra bella central de abastos. Muchas gracias por haberse acercado aquí a la central y la central queda muy agradecida de parte de toda la mesa central. Agroquímicos Arca, SADCB, es una empresa 100% mexicana, distribuidor autorizado de productos para el campo mexicano. Encuentra nuestra extensa línea de productos en Carretera Federal Puebla-Teguacán, frente a la central de abastos. Gracias por ver el video.